¡Qué lindo! ¡Qué bueno que estuvo! ¡Tremendo! ¡Qué bueno, en serio! ¡Qué bello! La verdad, lo que han saltado sobre todo los chicos. No pararon de saltar un segundo. ¿Cómo están esos gemelos? ¡Qué bueno lo que hicieron, chicos! Las mujeres son unas hermosuras. Son sonrientes, bellas. ¡No, me encantó! ¿Podemos ver en detalle el vestuario? Mirá lo que es esto, por favor. Viene en detalle cualquiera. Agarrá el azar cualquiera. Mirá lo que es el de las chicas. ¡Tremendo! Es impresionante de los chicos también. Unos coloridos. Realmente muy lindo. Muy vistoso. Sí, hermoso. Y muy lindo el baile. Realmente no lo conocía. Me pareció magnífico.